La Policía de la Ciudad de México ha implementado carriles especiales con el fin de aplicar la prueba de alcoholemia a conductores de motocicletas. Es una estrategia para prevenir accidentes letales en este tipo de vehículos. Y es que uno de cada 20 personas que dan positivo al alcoholímetro es motociclista. Ir alcoholizado en una motocicleta pierde el sentido del espacio y pues derrapa, choca, no frena a tiempo y se puede causar un daño mayor que un automovilista porque está protegido por el propio vehículo. Ahora las autoridades cuentan con equipo especial para trasladar las motos a un corralón. Se trata de un remolque conocido como La Bestia. Esta noche ya han sido sancionados tres motociclistas por rebasar los índices permitidos de alcohol al conducir y la policía ya tiene preparado el vehículo para trasladar las motocicletas a un corralón. Es operado por agentes de tránsito quienes aseguran las motocicletas con cintillos para un traslado seguro. Ahora la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementa operativos especiales con equipo especial, entre ellos este remolque que se ha conocido ahora como La Bestia, para trasladar estos vehículos al corralón. Nos costaba un poco de trabajo llevárnoslos porque las grúas no están adaptadas, pero ya con este vehículo podemos hacerlo. El funcionario explicó que los niveles máximos permitidos para manejar son los mismos que los de los automovilistas. Si se rebasan los .40 grados de alcohol expirado en el alcoholímetro, se deben cumplir 20 a 36 horas de arresto. Y solo al cumplir el tiempo de la sanción, se devuelven los vehículos una vez que se acredita la propiedad y paguen los derechos de arrastre y corralón. Con imágenes de Raúl Matus, con uno, Ricardo Rivera.